¿Qué pasa con el presidente de San Lucas Orlitlán? Una persona que se comunicó al 205-6300 y que también nos manda un mensaje de texto al 951-172-5797, nos dice que en días pasados la síndica procurador Crispina Ortega Feliciano le hizo reclamos muy fuertes al presidente municipal de San Lucas Orlitlán porque no ha realizado sesiones de cabildo, pero además ni a ella ni a los demás regidores los toma en cuenta con relación a las finanzas municipales, en especial a los informes que se tenían que entregar ante la Auditoría Superior del Estado. Pues así están las cosas en San Lucas Orlitlán con este presidente municipal cuya Casa Blanca ya la vio usted hace algunos instantes, está realmente tremenda esta vivienda que construyó una casita ahí en Tuxtepec. Otra persona del auditorio también nos pedía que le informáramos más sobre el bloqueo que hay en la avenida Niños Héroes de Chapultepec frente a una terminal de autobuses. Nos preguntaba quiénes se están bloqueando en esta ocasión. Bueno, le informo que nos dan a conocer que son profesores regularizados adheridos a la sección 22 del CENTE y la CENTE, además de normalistas del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca y ellos están adheridos a la coordinadora estudiantil normalista del Estado de Oaxaca. Mantienen bloqueado ambos carriles de la avenida Niños Héroes de Chapultepec. Están pidiéndole al gobierno del Estado, sabe que pues el pago nominal de asesores, pago de becas a los alumnos y por supuesto un tema que no dejan la asignación de matrícula a todas las generaciones. Ellos insisten en que los estudiantes normalistas tan pronto concluyan sus estudios, pues obtengan así de manera automática empleos, plazas en el Magisterio Oaxaqueño. También de Asunción Ochoa, nos llega una información que más adelante le voy a dar a conocer. Tiene que ver con la recuperación de los archivos históricos, de todo lo que tiene que ver precisamente con la historia de esta población que en el año 2016, el año pasado, el 19 de junio, pues vivió situaciones violentas con motivo de las protestas magisteriales, el desalojo de la policía. Le recuerdo que el Palacio Municipal fue incendiado y de ahí se perdieron muchísimas cosas. Más adelante le tengo esta información. Por lo pronto, vamos a ver estas imágenes que nos llega de un habitante de la Villa de Sachila. Nos dice que este lunes, cuando se realizó la festividad de la Guelaguetza en Sachila, acudió muchísima gente. Nos dice que qué bueno que tuvo tan buena respuesta a este llamado que hicieron las autoridades para que asistieran a ver este festejo de los oaxaqueños. Sin embargo, pues no contaban con que iba a caer un aguacero y de ahí pues nace esta denuncia para que las autoridades municipales atiendan lo más pronto posible. Dicen que son necesarias vías para evacuar tanta agua que se acumula cuando llueve, como llovió el lunes pasado. Vamos a ver las imágenes que nos manda esta persona del auditorio y que tiene que ver precisamente con este problema de anegación, de encharcamientos muy fuertes en pleno centro de Sachila. Vamos a ver. Le voy a pedir a nuestros compañeros del máster que nos vuelvan a pasar estas imágenes mientras le comento lo que nos platicaba esta persona del auditorio. Nos dice que estas imágenes que usted vio corresponden al centro de la Villa de Sachila. La gente tenía que caminar entre estas grandes cantidades de agua, tal como usted ya las vio, sobre una de las calles se instalaron puestos de alimentos. La gente estaba sentada prácticamente en medio de estos enormes charcos de esta anegación que se vivió ahí en la Villa de Sachila. Miren nada más cómo anda la gente caminando ahí a un lado los puestos de alimentos. Es muchísima agua la que cayó esa tarde del lunes 24 de julio y no había para dónde se escurriera toda esta cantidad de agua. Hacen falta más alcantarillas, nos dice la persona que amablemente nos envió estas imágenes. También hace algunos días se registraron incidentes violentos en un área muy cercana al mercado de abasto. Ya sabe usted que en este perímetro llegan los productores, los pequeños productores, gente que tiene sus hortalizas y que llega a este centro comercial a vender jitomate, aguacate, limón, frutas en pequeñas cantidades. Ellos se instalaban anteriormente sobre la calle de Nuño del mercado. Se hizo una reparación sobre esta vía y se les canalizó a las riberas del río Atoyaga. Estuvieron realizando su actividad comercial durante más de dos meses aproximadamente. Sin embargo, hace unos días los inspectores municipales llegaron junto con la policía, les impidieron instalarse y se vivió por ahí una situación un tanto violenta. La gente, los comerciantes estaban protestando porque no se les permitía ejercer su actividad en esta zona. Esto es lo que grabó también y documentó una persona que nos hizo favor de enviarnos este material. Lo vemos y regresamos con esta información que le tengo de Asunción, Ochisla. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, viejo! ¡No, no, no, pues se está, me salió la pierna! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pues ya vio usted a los comerciantes con palos tratando de enfrentarse con la policía. Afortunadamente el suceso pues no llegó a más y no hubo personas que resultaran lesionadas en estos acontecimientos. Fíjese, auditorio, el 19 de junio del 2016, ya conoce usted la historia que se escribió en Asunción, Ochoxtlán, cuando un grupo de profesores se realizaba bloqueos en distintos puntos del estado de Oaxaca en exigencia a la atención a demandas que han estado planteando ante las autoridades estatales y federales. Pues resulta que estos bloqueos paralizaron la actividad comercial, paralizaron la vida de los oaxaqueños porque no era nada más Nochoxtlán en donde habían estos bloqueos en el Istmo, en la costa, en la cuenca, en la mixteca, en el centro de Oaxaca incluso había este cierre de arterias. La policía federal implementó un operativo, un operativo mal diseñado, no se calcularon las consecuencias que podría tener esta intervención policíaca y se registró pues un enfrentamiento. Hubo uso de arma de fuego por parte de ambos bandos, policías heridos, civiles también heridos y algunos otros fallecidos. La protesta creció inmediatamente y el Palacio Municipal de Asunción Nochoxtlán pues pagó las consecuencias. Alguien le prendió fuego a este edificio histórico. Se quemó todo, todo lo que había dentro de él, documentos, objetos, fotografías, muchísimo material histórico. Esto desapareció precisamente con motivo de este incendio. Pues resulta que las festividades religiosas que se van a realizar del 15 al 21 de agosto allá en Asunción Nochoxtlán ha sido motivo para que las autoridades municipales hagan un llamado a sus ciudadanos. Todo aquel que tenga fotografías, objetos y documentos históricos que les permita recuperar y difundir la identidad de Asunción Nochoxtlán pues la van a recibir, la van a captar ahí en el edificio municipal. El presidente municipal Rubén Alcides Miguel está ofreciendo una recompensa de 3 mil pesos a quien entregue el bastón de mando original que también no se sabe si fue quemado o alguien aprovechando los disturbios se lo llevó aquel 19 de junio. Así que la persona que tenga, si es que la tienen, si aún existe este bastón de mando podría recibir una recompensa de 3 mil pesos en caso de regresarlo a la autoridad municipal. Este llamado lo hace el presidente municipal Rubén Alcides Miguel. Tratan de recuperar todo el acervo histórico que se destruyó con motivo de este incendio del 19 de junio. Auditorio, le recuerdo, Espacio Ciudadano es un programa hecho especialmente para atender y para canalizar esto que a usted le afecta ahí en su barrio, en su colonia, en su agencia municipal donde usted vive o donde usted trabaja. Si usted tiene algo que denunciar, algo que quiera que conozcan las autoridades llámenos 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. También puede usar las redes sociales, instrumento importante para este programa. Las redes sociales a cargo de nuestra compañera Dulce, pues le ha dado un gran realce al trabajo que se realiza en Espacio Ciudadano y en todas las programaciones de MVM Televisión. Nos ponemos a su disposición, tenga la plena seguridad de que si usted requiere que el equipo de Espacio Ciudadano vaya hasta allá a documentar lo que a usted le está preocupando, le está afectando, así será. Acudiremos con toda seguridad para difundir todo eso que a usted le preocupa. Yo le agradezco, Auditorio, el favor de su atención. Hoy llegamos al final de este programa. Nos vemos el próximo lunes con un tema también importantísimo. Le vamos a dar a conocer una película que filmaron trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social preocupados en atender problemáticas juveniles, desde el embarazo adolescente, el embarazo no planeado, los temas de drogadicción, qué están haciendo, cómo están canalizando y atendiendo a los jóvenes. Este sector tan importante que para Espacio Ciudadano es un sector muy importante. Lo esperamos el próximo lunes, 11.30 horas de la mañana, canal 071 de Isio, también a través de internet www.mvmtelevisión.com. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!